Queridos amigos del Magazine En Familia, está con ustedes Fray Nelson Medina y esta sonrisa de alegría es porque estamos en nuestra cuarta temporada, vamos avanzando a muy buen ritmo y además tenemos el mejor de los temas, creo yo, en esta temporada. Estamos hablando de la felicidad, secretos para la felicidad podría ser el título que le pusiéramos a esta cuarta temporada, pero yo creo que la palabra secreto se está desgastando, hay tanta gente que cree tener secretos, secretos del Vaticano, secretos de la policía, secretos de los gobiernos, los famosos leaks, esas filtraciones de información y resulta que tal vez las cosas son más sencillas que todos esos secretos. Bueno, vamos comentando sobre la felicidad, algo que todos estamos buscando, algo que sin embargo parece escabullirse como el agua entre los dedos y pienso que ahí en esa parte sí que tenemos trabajo y sí que podemos hacer algo. Por ejemplo, yo he visto que el modelo de mercado, el modelo capitalista, la idolatría del dinero no ayuda a que la gente sea feliz. Les cuento una cosa, hace un tiempo leí un artículo interesantísimo sobre los presupuestos del capitalismo, es decir, qué se necesita para que un modelo estrictamente capitalista, en el sentido de idólatra del dinero, porque de eso es de lo que se trata, funcione. Y me gustó mucho lo que decía el autor, para que un modelo capitalista funcione, se necesita mantener a la gente descontenta, descontenta, porque sólo el que está descontento con su carro busca otro carro, sólo el que está descontento con su televisor busca otro televisor. Pero qué pasa si la persona compra un automóvil nuevo y ya queda contento con ese automóvil, entonces no vuelve a comprar. Así que el modelo capitalista requiere que tú te sientas descontento con lo que tienes y que pongas una esperanza de felicidad en lo que no tienes. Pero luego cuando adquieres eso que era promesa de felicidad, entonces resulta que tampoco es lo que te llena, sino que apenas es un paso más y viene un nuevo descontento para que adquieras el siguiente modelo. La sociedad de consumo se alimenta entonces de mantenernos infelices. Mantenernos infelices. No hace mucho una empresa de automóviles precisamente sacaba una propaganda en la cual salía una cantidad de gente con el rostro muy triste y con lágrimas en los ojos. No, no es que se les hubiera muerto nadie. El problema no es el hambre en el mundo. El problema no es las luchas raciales o tribales. El problema es que toda esa es la gente que compró automóvil porque no le dijeron que hubiera podido comprar una camioneta o una vagoneta, dicen en otros sitios. Y entonces los rostros de frustración son actores, pero lo hacen muy bien. Los rostros de frustración están ahí para recordarnos que no tenemos lo que deberíamos tener. Entonces fíjate que si una persona se mete en ese modelo de mercado y en ese modelo de comprar y comprar necesariamente pues va a estar sujeto a lo que hemos dicho, es decir, a una perpetua frustración, a una continua insatisfacción o dicho de manera más breve, se va a privar de felicidad. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la muerte no la va a conocer. No la va a conocer porque mientras esté en esta vida le van a estar ofreciendo otras y otras y otras cosas. Necesitamos ciertamente de algunos elementos materiales y necesitamos de algún dinero para vivir, pero poner en eso la felicidad jamás. Ahí no se encuentra.